Camerino Porque fuiste Porque el amor Porque la ilusión Que quedó marcada en mi vida Seguimos con más despecho Nada de poesios ¿Quién? ¡Impasto! ¡Musica! ¡Arielino Vigo Chassi! ¡El Retorno! Fuiste para mí Vibre del amor Por eso mujer No te olvidaré Contigo aprendí Que lo que es el amor Por eso mujer No te olvidaré ¿Dónde están los solteros? Si producen error En mi vida Te volveré a comentar Una Y mil vasas ¡Sí! Por tu amor Yo no te iría Pido a Dios Que nunca me olvides Por tu amor Yo no te iría Pido a Dios Que nunca me olvides Camerita Camerín 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 Maquina Televisión ¿Se la saben? ¿Se que está mi revancha? ¡Nuestra revancha! ¡Reactivando éxitos! ¡Aquí vuelve! ¡Impacto! 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 ¡Musica! ¡Anda! ¡Cántalo Ariel! ¡Como nos rebotiremos! ¡A su salud! ¿Dónde están los solteros de esta noche? ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Si! ¡Si! ¡Si me sobran en tu vida ¡No digas que fui tu amor! ¡Por favor! ¡Si! 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 Si es como que te querías, si es como que te adorabas Si es como que te querías, si es como que te adorabas Si es como que te querías, si es como que te adorabas Si es como que te querías, si es como que te adorabas Bueno